Hola, hola mis haul lovers, ¿cómo están? En el día de hoy, como vieron ya en el título, les traigo un haul de saful y la verdad es que hace rato que no les hacía un haul de saful que no fuera de traje de baño y debo decirles que estoy un poquito sorprendida con la calidad de las cosas porque sí había pedido hace tiempo y una que otra pieza como que no me encantó, pero esta vez la verdad no tengo quejas. Así que bueno, como siempre en la descripción de este vídeo les estoy dejando cupón de descuento y les estoy dejando también los enlaces a cada una de las piezas que pedí. Como siempre, si te gustan estos vídeos regálame ese dedito arriba, comparte el vídeo y suscríbete al canal y ahora sí vamos a comenzar. Comencemos como de costumbre con la primera pieza que es la que llevo puesta. Tengo puesto un vestido, es muy bonito el estampado, la tela es bastante fresco, de hecho ya saben, el calor aquí matando gente, pero el vestido es bastante fresquito y me gusta, tiene un cierre en la parte de atrás. Recuerden que en pantalla les estoy dejando las tallas y precios de cada una de las piezas, pero este me gusta porque es corto, pero no extremadamente corto y como les dije la tela y todo eso bastante fresca, además de que tenga su cierre en la parte de atrás y queda bien entalladito y bien ajustadito. Otra de las cosas que me gustó mucho fue este bra deportivo que desde que lo vi dije lo necesito en mi vida porque es un color así como neón y yo suelo usar este tipo de bra debajo de esos top que tienen como las mangas bien abiertas y te deja ver de los lados el bra deportivo y obviamente también cuando estoy entrenando me suelo quitar la camiseta que llevo arriba y a veces me quedo con estas piezas, pero esta lo que me gustó fue como el diseño de la parte de atrás que está demasiado bonito, de verdad que sí, o sea fue mi cosa favorita, el diseño de atrás, todos esos tiritos cruzados, la calidad está muy bien. La verdad es que yo he pedido ya muchísimos bra deportivos, en tiendas chinas y no me ha defraudado porque más fácil me sale mal unas leggings que este tipo de piezas, súper súper bonito, me encantó este bra, ah miren la parte de adentro que tiene como otra tela, que tiene huequitos, está súper bien, también tiene sus esponjas, pero si se la quiere sacar pues tiene los espacios para que se las pueda hacer tirar. Voy a seguir con este vestido que también fue de mis piezas favoritas, la calidad de la tela está súper bien porque es una tela como gruesa de rayitas, la tela a pesar de que se vaya lisa tiene como unas rayitas y tiene como un ruchadito en los lados, entonces queda muy bonito, no es, o sea es corto pero no es extremadamente corto para nada, están viendo cómo se ve, yo lo tenía puesto, o sea me lo probé con estos mismos collares de capas que tengo puesto y se ve muy bonito como ese toque dorado porque el vestido es bien sencillo, es un vestido que igual puedes combinar con tenis, como con unas zapatillas, con una chaqueta encima, con collares, o sea es un vestido súper sencillo que puedes hacerlo ver un poquito más arreglado, por eso me gusta mucho este tipo de pieza, además de que como les digo la tela está como gruesa y me gustó mucho este de acá. También está este que es este estampado que se está usando ahora, esto tiene un nombre específico que no me acuerdo, pero en la página igual cuando entras hay una sección con este nombre, o sea con el nombre de este estampado porque hay muchas cosas así, que si traje de baño, ropa, un montón de cosas, entonces pedí este vestido que estaba en varios colores, estaba en rosado y creo que estaba en lila y este azul, me gustó el azul para variarle un poquito al rosa, está muy bonito, la verdad es que me gusta la calidad de la tela, también es una tela que tiene como rayas dentro de la misma textura de la tela, en los lados tiene esos ruchados igual que el anterior, pero por ejemplo el anterior no puedes jalar los tiros, sino que solo está ahí como de lujo, este sí, este tiene como su espacio para que puedas jalar los tiros y puedes hacer que el vestidito se vea como más largo o más corto, entonces ya es como preferencia. A mí me gustó mucho porque también este tipo de vestidos te lo pones igual, con tenis, una chaqueta encima, o sea lo puedes como ponerle detalles y hacer que se vea muy diferente tu look. Este vestido de acá, este sí está un poco pequeño, pero también si lo pedía más grande, la parte de arriba me iba a quedar como mal porque de gusto está perfecto, y de hecho un poco más grande y se me abre, porque tiene la espalda toda descubierta, pero sí está un poquito pegadito, como la sección de cadera y eso, igual no es como que está pegado de que me quede mal o que cuando me siente, siente que se ve, siento que se va a explotar para nada, de hecho está muy bien a ese nivel, pero que sí es chiquitito así. Lo que sí siento que es un vestido bien delgado en cuanto a la tela, como un vestido más fresco, tipo para la playa, quizás tirártelo encima de un traje de baño, yo no salgo así, porque es que tiene una tela bien delgada, en la parte de atrás tiene un cierre y los tiros que tiene atrás quedan cruzados y los puedes ajustar tanto como quieras. No siento que es mala calidad porque es que este tipo de tela es así, o sea es una tela que suele transparentarse, pero sí como pequeño. Esta pijama de acá me gustó mucho, por acá está el short, viene así en color gris, creo que es rosado, en negro, y viene así la parte de arriba, los tirantes también de la parte superior se ajustan y trae como en todo el borde superior, la blusa, un encaje blanco y el short lo trae en los bordes de abajo, ese encaje así blanco que le da un detalle, o sea como un toquecito muy bonito. A mí me gustó, siento que está muy cómoda, está fresca, yo estoy buscando así como pijamas y cositas bonitas para estar en casa porque tengo como las mismas pijamas y quería variarle un poco, entonces he estado pidiendo varias como han visto ya en los últimos hauls. Este otro conjunto, este no es una pijama, pero igual sí lo voy a usar para casa porque el shortcito está súper corto, pero está bonito y está de buena calidad, me gusta mucho la tela, está fresca, es una tela como si fuera un suetercito ligero, algo así la tela. Este tiene bolsillitos en los lados, que me gusta y como una goma en lo que es la cintura y la parte de arriba, que la parte de arriba sí me la pudiera poner con unos jeans, algo así, está muy bonita, también está fresca y trae como ese cordoncito en el medio para que tú puedas jalarlo y ponerla un poquito más ruchadita o la puedes dejar así tal cual, como tú prefieras, pero lo que me gusta es eso, que la telita está como bien sueltita y fresca. Había en varios colores también, yo pedí como este verde, que es un verde bien, como un verde pastel, muy bonito. No se fijen mucho en cómo usé las cosas porque no están combinadas precisamente, por ejemplo, esto me lo probé un desastre, pero para que vean cómo se ve esto, o sea, esta pieza, es una blusa así transparente, como un vestido porque es bien largo. Entonces, me llamó la atención este en particular porque tiene como un estampado de unas estrellitas y lunas plateadas, como media lunas y estrellitas en varios tamaños. Entonces, por eso me gustó, porque son plateadas y se ve muy bonito. Esto también es un tipo de pieza multiuso que puedes usar con un short debajo, con un vestido debajo también se ve muy bonito. Igual para festivales, por el estampado que tiene, para un montón de cosas, a mí, ya saben, estas piezas, es una tentación para mí no pedirlas. Luego está esta falda, que fue una de mis piezas favoritas. Ya saben que no me la estoy poniendo precisamente combinada, pero pueden ver la falda, cómo queda puesta la calidad de esto. Es increíble, o sea, es una de las piezas de mejor calidad de este haul. O sea, la tela se siente, es que se siente súper bien, así es corduroy, me parece. Y tiene unos bolsillos en la parte de los lados. Me gusta que entalla hermoso en la cintura y tiene unos botones delante, pero también tiene como un lazo para que tú aún puedas ajustar un poquito más la cintura. Les digo que está espectacular esta falda. Una de las cosas que más amé por cómo entalla, cómo queda, la calidad, la tela, todo. Y aunque la tela es como un poquito gruesa, no la siento calurosa para nada. De hecho, me encantó. Este crop top de acá, yo lo pedí porque la tela, o sea, este tipo de telas yo la amo en suéter, pero es un tipo de cosas que aquí no me puedo poner mucho, como este tipo de tela. Entonces, cuando lo vi así en un crop top, me encantó. Está súper cómodo, súper agradable, no da calor, o sea, no nada. Sí es una tela así como de suéter, pero al ser cortito y de tiros, pues es súper cómodo. Es la cosa más agradable del mundo. Y me gusta que es en un tono así como medio coral, un color así como medio naranjita. Y vuelvo y les repito, súper cómodo. Además, la tela estira, agradable, toda la cosa. Me gustó esta pieza de acá. Este, yo pensaba que era un crop top cuando lo vi en la página, pero no es un crop top. Queda bastante largo, o sea, para lo que pensé, porque no es que es súper largo, pero te cubre el ombligo. Me gusta la tela de esto. Yo pedí una, o sea, una blusa como verde. No sé si se acuerdan en un joel anterior. Esto es como la misma tela, pero en color rosado y obviamente es otro modelo de blusa completamente. Me gusta mucho la caída en la espalda, que te deja como un poquito la espalda al descubierto. El tiro pasa como por atrás y se amarra en la parte de atrás. Está muy bonita para ponértelo con un montón de cosas. Siento que es una blusita delicada que puedes usar así cuando quieres como verte arreglada, como un poquito delicada, pero no estás en mucha cosa. Y sobre todo, ya saben, con este calor esto es perfecto. Seguimos con este vestido. Qué cosa tan deliciosa este vestido. Es una tela agradable hasta más no poder. Tiene unos tiros que se ajustan y en la parte de delante tiene unos botones que a la hora de ponértelo tienes que quitar botón por botón y luego ponerte todos los botones uno por uno. Eso no me encanta, pero no es que me molesta porque no son tan incómodos de poner. Pero sí son muchos, hay un poquito tedioso, pero la tela es tan agradable. O sea, la tela tiene una caída súper rica. Se siente muy cómodo, fresco, sueltito. O sea, esto es ideal si hace calor en tu país y te gusta el modelo de este y varios colores. O sea, que si no te gusta este color también de repente puedes escoger otro. Fue una de las cosas que más me gustó. O sea, la tela de este. Seguimos con esta falda súper bonita también. Es una falda así azul con un estampado de cuadros. Tiene un cierre en la parte de atrás, pero también la calidad de este me sorprendió mucho. Viene forrada completamente en la parte de adentro. Ahí se puede ver la tela que tiene en la parte de adentro. Súper, súper bien forradita. La falda por completo. La tela se siente muy suave, agradable. Me encanta, de verdad. Tiene como un detalle en la parte del lado, como una hebilla. Yo pensaba que quizás se podía ajustar ahí un poquito para que queden más pegaditos en la cintura específicamente. Pero no es como una pieza que está ahí solamente de lujo. Siento que debieron hacerla un poquito más funcional esa parte. Pero no importa. O sea, de verdad la falda está tan bien, tan de buena calidad. Si la piden se van a dar cuenta que se siente como una falda que no es ligerita. Me la puse y también súper bien. No me dio calor para nada. La última pieza es un body que es extremadamente sexy, sensual, muy revelador y todo lo que ustedes quieran. Pero me gustó muchísimo el detalle que tiene de estos bordados, estas rosas. O sea, esto es una belleza. No jala para nada. Tiene sus broches en la parte de abajo. En los lados, el body tiene como unos tiros que son... O sea, esos tiros son como medios elásticos. Entonces tú puedes ajustar toda esa parte, pero realmente es como más bonito que funcional me parece. Lo mismo para la parte de arriba. Tiene como esos tiritos cruzados que también es para bonito más que funcional. El body es transparente por completo. Ya saben que esto yo suelo medírmelo con un cubre pezón para que no se vea y punto. Pero es transparente por completo. Eso tómenlo en cuenta. Yo voy a ver si a todos esos bodys que tengo así le pongo como una pieza color piel para que se vea, parezca transparente todavía. Pero realmente no, que tenga esa parte color piel. Está bellísimo el body. Siento que de excelente calidad. El único detalle es como el bordecito donde queda en el busto, la parte superior. Eso, no sé, quizás me falta busto para rellenarlo bien y que no se doble un poquito. Es todo, pero la calidad excelente. Que estas piezas le tire un blazer arriba, cualquier otra chaqueta. Algo que se vea un detallito, pero que no se vea tal cual así como que me la puse y ya. Y bueno mis haul lovers, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero de verdad que les haya gustado. Y si es así como siempre, no olviden regalarme ese dedito arriba. Comparte el video y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. ¡Chau!